hola hola qué tal muy buenos días pues por aquí nos encontramos en este su canal mis pequeños esquejes en esta ocasión quiero compartirle algunas plantas nuevas que he adquirido por ahí le muestro esta euporbia variegada hacía un tiempo que andaba detrás de ella es un poco se me hizo un poco complejo de conseguirla pues por ahí la tenemos tuve la oportunidad de poder pedirla y miren qué hermosa ven que tengo dos por ahí pues se dio una pequeña confusión a la hora de comprarla pues había pedido al junto de ella otra variedad de euporbia que más adelante le voy a mostrar una de ella pero miren me enviaron dos pero estoy súper contenta de poder conseguirla pues es bien complejo de poder obtenerla miren qué hermosa por ahí ven que le hice un pequeño corte ya que quise reproducir un esquejito que tenía por ahí miren déjenme mostrárselo ahí están algunos de mis cactus miren ahí está está bien pequeñito pero quise probar a ver cómo nos va con este pequeñín a ver qué tal se desarrolla ya que es una planta muy 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 bella por ahí le muestro esta de color verde esta es la normal miren qué hermosa está miren qué grande está esta que es la madre está súper súper bella ahora mismo está en su época de crecimiento miren qué preciosa yo feliz con ella ya que es una euporbia que me encanta también es una euporbia muy especial porque me la regaló mi esposo así que ahí la ven muy preciosa otra que conseguí es esta euporbia de esta había conseguido una pero no logré conservarla pero ahí logré conseguir esta gracias a una prima que tengo que le gustan bastante las plantas miren qué hermosa está otra también que conseguí que es una era es una de mis plantas anheladas es esta echeveria esta de hojitas rojas y peluditas me encanta esa coloración que toma y miren ahí la tenemos estoy feliz con ella de tenerla aquí ya en casita miren qué hermosa esta euporbia por ahí le muestro también esta de por aquí que es este calanchoy este también me lo consiguió mi prima aunque está un poco así medio deteriorado ella me lo me lo dio para que pudiera ver cómo se recupera y miren le ha ido bastante bien pero ya finalizando le muestro esta euporbia esta es de la que le había dicho que había mandado a buscar la otra variedad que lamentablemente no pudimos conseguirla vamos a ver si más adelante la conseguimos esta es la euporbia conocida como monadenium es una preciosura me encanta verla cuando se pone ya bien alargada que podemos ponerla como planta colgante por ahí tiene botones está en un proceso de floración se ha adaptado muy bien es una planta bastante fácil de cultivarla por eso me encanta esta euporbia y prontamente queremos poder conseguir la otra provecho también para mostrarle cómo está mi adenium de floración que hermoso tiene muchos botones por ahí y despedir así este videito con estas hermosuras que espero que le haya gustado así que nos vemos en un videito próximo bye y despedir así que nos vemos en un video